Música Mi gente se me enloquece cuando lo ordeno matar Ya mucho tiempo mi pobre muchas veces me humillaban Empecé a ganar dinero, las cosas ya están cambiadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paso por Tijuana, el nicho lleno del año Con un tren en la casuela, con un cuerno en cada mano Te vigilaste a dos carros, por si no te de algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tengas dos carros En los centrados fríos, ahí existe los mejores Con un tejido de polvo, como comprar unas flores Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los docentes Y me voy por las mujeres, más de ellos siempre en mi mente Mi orgullo es el chinovense, lo vivo donde yo quiero He estado de muchos gallos, los tengo intran prisioneros Pero este gallo es más grave, le canta esto gallinero Tengan cuidado señores, andan buscando la muerte El viejo no lo conozco, para esto no tuve suerte Soy cerca de Toliacán, baile del puro valiente